de música popular 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 cuando el 24 de junio de 1930 la orquesta sinfónica Venezuela hace su debut dedicado a las altas autoridades del estado los artistas y la muy culta sociedad caraqueña los elogios no eliminan las dificultades el país sigue pareciendo de intérprete de tradición y de recursos Soho con autoridad y voluntad de sonera logrará incendir música entre los integrantes impulsando cariño por la organización y fe en el triunfo posiblemente ni el mismo Soho previo las dimensiones ¿por qué este esfuerzo? primero porque de esta orquesta sale enorme cantidad de maestros que pueblan las escuelas de música y que forman jóvenes segundo porque esta orquesta permite el desarrollo de un movimiento de creación y de composición venezolana y tercero porque en esta orquesta se gesta todo un movimiento de estímulo y de promoción de directores venezolanos y solistas venezolanos internacionales que permiten la creación de un público un público musical por un lado crea el orquesta sinfónica ya tiene un medio de presión por otro lado crea la orquesta sinfónica ahora falta crear los compositores y los músicos que van a reemplazar a esos músicos que se utilizaban en las bandas y también que no eran profesionales que trabajaban en los bancos que trabajaban en los ministerios que trabajaban ¿no? entonces empieza y lo nombran director de la escuela superior de música desde el momento en que Sobo asume la dirección en la vieja casona señorial de la colonia impuso normas que indicaban que el estudio de la música exigía responsabilidad talento y dedicación remodeló el edificio amplió el número de materias especializadas fortaleció el conocimiento de la historia de la música mediante libros y discos introdujo en forma académica el estudio de todos los instrumentos incluida la guitarra creó la cátedra de composición la cual regentó personalmente sin límites de tiempo con infinita paciencia con cederidad paternal y con camaradería cuando yo caí en manos de él yo venía de mi pueblo que era como se dice por allá monte y culero no sabía nada de nada hasta tal punto era interesado en el alumno que era escogido muy estrictamente nadie podía estudiar así de buenas a primeras con él él sabía llevar a sus discípulos según su idiosincrasia según su grado de preparación previa según su sensibilidad según las cualidades psicológicas de cada quien y él penetraba en eso y trataba de llevarlo 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 individualmente cada uno con sus características respetando y a la vez ensuflándole las ideas que él quería no permitía discusiones sino sencillamente lo que él decía era lo que se hacía él era un señor que había que respetarlo porque el que no lo respetaba es lo que lo aceptaba pero hubo un momento en que yo dije bueno ¿cuándo es que voy a ser yo? Antonio Esteves ¿cuándo es que va a empezar a ser Antonio Esteves y no el epígono o el que está bajo los sustanes del maestro Soho? Los conflictos generacionales eran inevitables Soho no se contentaba con enseñar música su preocupación era el venezolano integral que se hablaba de historia filosofía artes y literatura ejercía sobre ellos una influencia moral basada en la justicia la honradez y la sencillez pero el maestro celebraba con orgullo los éxitos de sus alumnos y su única riqueza eran las obras en las que éstos lograban la expresión de sus personalidades Soho es sin duda alguna el padre de un movimiento neonacionalista cuyos títulos desde la margariteña hasta la cantata criolla definen un período musical de características incomparables de características incomparables en el llano en el llano canta claro cuando se acentó en el agua se va a subirse en su tierra en la quipa de cantarona desde la quipa en el ojo para que hacer su ser se deja solto apuriendo hasta que vuelvan de ser desde la quipa en el ojo para que hacer su ser poder por que no no te enojes por que te digan negrito negros fueron los esclavos que clavaron a Cristo desde 1937 el maestro Soho se entregó con sus alumnos más avanzados a trabajar en el archivo colonial que estaba confiado a Juan Bautista Plaza recogió, recopiló y armonizó más de 100 piezas de la música que cantaba y bailaba el pueblo en los siglos XVIII y XIX sus trabajos con el folclore musical abarcan tres aspectos el hogar en cuanto a ciertas danzas antiguas por ejemplo esto las canciones populares que él recordó las canciones infantiles que es la escuela lo que yo digo y la iglesia con los aguinaldos los aguinaldos tradicionales la afición del maestro a la guitarra y sus recuerdos de adolescente en Guatire le inclinaron a tener preferencia por la serenata cantos melancólicos letóricos erotísimos con los aguinaldos